bueno gente acá estamos devueltos dentro del juego y ahora vamos a hacer la misión para poder conseguir el segundo ítem de este evento, van a entrar en el juego que va estar en la descripción y van a venir acá al mismo lugar donde habíamos venido en el anterior vídeo del otro ítem y venimos a comprar otro adorno o sea compramos cualquiera el que ustedes quieran pero lo que tienen que hacer primero antes de comprar el adorno tienen que rellenar toda la barra de arriba como lo hicimos anteriormente bueno ahí va llenándose más o menos pero también hay otra forma de poder que llenar la barra más rápido así que para esto no venimos por acá a ver esperen que lo busquen lugar venimos por acá arriba y nos vamos allá que el carrito que hay acá para poder comprar y venimos acá apretamos y se va llenando mucho más rápido o sea ustedes apreten nomás y se va llenando súper rápido la barra así que hagan esto así varias veces y hasta que se llene listo ahora sí una vez que hayan que hayan completado la barra de arriba y no sé por qué estoy invisible ahora pero bueno no importa van a tener que ir a donde está la tienda de decoraciones que era por aquí y van a comprar otra decoración para poner en el árbol ahí está miren ahí compré la decoración y ahora la colocamos en el árbol y ahí estaría y listo ahí ya la hemos decorado y ahora como pueden ver ahí ha completado una una decoración y esto en total hay que hacerlo tres veces para poder conseguir este ticket así que tienen que hacerlo dos veces más para poder conseguir el ticket y una vez que lo consigamos ya les explico el otro paso así que hago un pequeño corte y ya nos vemos bueno ahí ya lo completado por segunda vez así que ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos recién vamos a ir a la tienda de decoraciones a comprar otro adorno para poder completar con por segunda vez y así vamos a poder ganar el ticket bueno ahí aparece lo mismo hacemos lo mismo apretamos ahí ya pusimos el adorno y ahora una vez que hicimos eso vamos acá y como pueden ver ahí dos veces ahora vamos por la última vez que lo la última vez para poder completar esto bueno gente ahí me falta poquitito para poder completar la última barra para poder hacer el siguiente paso y poder conseguir el ítem gratis que son unos lentes que lo habrán visto en la miniatura bueno ahora sí vamos a completar ahí un poco más listo ahora sí sigo siendo invisible no sé si es un buco que de juego pero bueno no importa lo importante es hacer la misión y completar para poder conseguir el ítem ahora sí nos vamos a lo que viene siendo la tienda de decoración como les mencioné anteriormente hay que hacer lo mismo compramos acá para poder decorar el arbolito ahí está bueno ahí está ahí compré para poder decorar el arbolito apretamos C y como pueden ver ahí ya lo completé buenísimo acá estoy y como pueden ver ahí ya he ganado el ticket y para poder hacer el siguiente paso como pueden ver dice 0 de 7 hay que buscar 7 regalos en todo el mapa así que vamos a conseguir los regalos vamos a conseguir los regalos los 7 regalos hay que buscarlos en todo el mapa así que bueno vamos a ver dónde están las ubicaciones si no pongo en cámara rápida ahí ya encontré uno llevo uno de 7 acá está el otro miren acá hay otro dos allá tengo dos ahí hay otro y hay otro y hay otro acá encontré otro acá tengo tres hay acá acabo de ver uno acabo de ver uno ahí arriba ahí está el cuarto está por acá arriba cuarto regalo aquí arriba ahí hay uno y hay uno y hay uno 3 acá hay otro 4 5 dos más me faltarían que creo que están abajo bueno gente acá hay otro regalo que está cerca de donde aparecemos al principio ahí ya está bueno venimos por acá acá estaría el 6 y me faltaría el último que vendría siendo el último regalito para poder conseguir el ítem bueno gente aquí estaría la última el último regalo acá abajo del árbol de navidad y como pueden ver ahí ya conseguí los lentes o las gafas gratis y como pueden ver el emblema conseguido este también puede estar bogeado no tengo ni idea pero ahora me voy a fijar a mi inventario si está el ítem así que bueno espero que te haya gustado un montón este vídeo soy invisible se ven mis zapatos nomás es muy gracioso pero bueno gente espero que les haya gustado un montón no olviden regalarme su like suscribirse para más vídeos y dejen su like y un comentario que les pareció así que ahora vamos a ir a mi inventario a ver si aparecieron los ítems tanto como el ítem que conseguí recién y el de ahora bueno gente como pueden ver actualizo acá en mi inventario y no aparece ningún ítem que he conseguido del nuevo evento que es este pero bueno las medallas si las tengo pero como que están bogeadas como pueden ver acá actualizo mi perfil están bogeadas las medallas como pueden ver acá estas dos medallas están bogeadas así que tarda un poquito en darnos los ítems así que no se preocupen y esperen algunas horas o unos minutos que se les van a dar igual así que bueno hasta acá el vídeo de hoy gracias por ver y nos vemos en un siguiente videito acá en roblox chau 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 chau